¿Ustedes son villanos, de verdad? Bueno, realmente no. ¿Alguna vez atraparon a un chico bueno como un superhéroe? No. Bueno, ¿alguna vez se han puesto un disfraz? No, no. Está bien. Ya veo que tendré que enseñarles cómo ser villanos. ¡Somos el mejor! ¡Hey! ¡Somos el mejor! Escuchen con atención. Voy a enseñarles a engañar. Esto todo el mundo lo va a recordar. Si quieres ser villano el mejor, atrapa a un superhéroe en acción. Siguen aquí, escóndanse. Y, por favor, ya cállense. ¡No, no! ¡Deja eso! Prepárense. ¡Somos el mejor! ¡Casi! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Miren la red! ¡Qué encontré! Cuando digo ya, prepárense al alzar. ¡Ya! ¡A él, no a mí! ¡Intentemos otra cosa! Miran y aprendan esta artimaña. Todos se resbalan con la pie de banana. ¡¿Qué están haciendo?! ¡Noooo! ¡¡Noooooo!!! ¡Somos el mejor! ¡Noooooooooo!!! ¡¿QUÉ?! ¡Yo soy el mejor! ¡Somos lo mejor!